Vislava sin bosca Despedida de un paisaje Leído e interpretado por Moisés de las Eras Fernández Blog literario Lluvia en el mar No le reprocho a la primavera que llegue de nuevo No me quejo de que cumpla, como todos los años, con sus obligaciones Comprendo que mi tristeza no frenará la hierba Si los tallos vacilan, será solo por el viento No me causa dolor que los sotos de alisos recuperen su murmullo Me doy por enterada de que, como si vivieras La orilla de cierto lago es tan bella como era No le guardo rencor a la vista por la vista de una bahía deslumbrante Puedo incluso imaginarme que otros, no nosotros Estén sentados ahora mismo Sobre el abedul derribado Respeto su derecho a reír A susurrar Y a quedarse felices en silencio Supongo incluso que los une el amor Y que él la abraza a ella con brazos llenos de vida Algo nuevo, como un trino, comienza a gorgotear entre los juncos Sinceramente, les deseo que lo escuchen No exijo ningún cambio de las olas a la orilla Ligeras o perezosas Pero nunca obedientes Nada le pido a las aguas junto al bosque A veces esmeralda, a veces zafiro A veces negras Una cosa no acepto Volver a ese lugar Renuncio al privilegio de la presencia Te he sobrevivido suficiente Como para recordar desde lejos La verdad, la verdad, la verdad No acepto Gracias por ver el video.